Se derrubó parte de una casa en el sector de Huápulo, en el norte de Quito, producto de las constantes lluvias que se registran en la capital. La familia que habitaba el inmueble fue reubicada. Un estruendo levantó a la familia que allí habitaba. El sonido que se produjo a eso de las 6 de la mañana de este lunes 20 de marzo los alertó y al salir de su habitación se dieron cuenta que una parte de su casa había colapsado. Yo la primera vez que escuché el ruido era como a las 5 y media, por ahí. Pero fue el entorado que era aturendo, pensábamos nosotros que era aturendo. Y cuando ya los levantamos mi esposo dice, mi senderina, levántate, coge los bebés y arrópalos porque se está cayendo la casa. Las fuertes lluvias y la evacuación de aguas hervidas habrían sido la causa principal para que el muro cayera. Sí, totalmente inhabitable como podemos apreciar con el colapso total. Entonces, primero pues como ya se ha realizado por parte de bomberos y el cuerpo de rescate, ya se ha hecho la evaluación técnica y luego viene ya lo que es el traslado de las cosas. Se activó un fondo de emergencia para la familia evacuada y serán reubicados a casa de familia acogiente. En Quito informó Andrea Orbe. ¡Gracias!